El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina trabaja desde hace 65 años para brindarte servicios médicos, deportes, recreación, alojamiento, hotelería y turismo. Asociate y comenzá a disfrutar de todos los beneficios en la sede central y las filiales del interior del país. facebook.com barra cspfa Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina Hoy nos encontramos en el ingreso al hospital. Estamos haciendo una campaña importante de donación de sangre. El hecho de donar sangre nos ayuda a todos los afiliados a salvar vidas. Una donación pueden ser 10 personas que estén salvando su vida por la sangre. Estamos en una campaña multitudinaria porque la pospandemia nos dejó muchas cirugías por hacer y lo que menos queremos es suspender por falta de sangre. Hoy, por el día de ser la campaña de donación de sangre, estamos con los consultorios aquí en la planta baja. Y bueno, y haciendo un poquito de publicidad con carteles, con las payas médicas allá también trabajando un poquito en la cosa para concientizar a la gente de la importancia de la donación de sangre. Y esperamos por lo menos entre 30 y 40 donantes en el día de hoy. ¿Qué nos aporta la donación de sangre? Sangre en sí para la urgencia. No nos olvidemos que este es un hospital de agudos donde tenemos nuestros heridos, lamentablemente, a veces heridos de bala, donde requieren mucha cantidad de sangre. También podemos tener plasma, plaquetas, glóbulos blancos. Es decir, de qué manera se puede, en el buen decir, desarmar la sangre para poder tener todo lo necesario para todo tipo de tratamientos. Los requisitos para poder donar sangre son tener, pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad. No es necesario venir con ayuno, puede venir con un desayuno liviano. Pasar un rato acá y, bueno, condiciones de salud buenas. Eso es el único requisito. Acá estamos todos los días para recibir donaciones de 7 y media a 11 y media en el noveno piso. Nuestro caballito de batalla en estos días para la donación de sangre es Yo dono, tú donas, él vive. Yo dono, tú donas, él vive. En el Aeropuerto Internacional San Fernando estamos desde el año 1995 prestando el servicio de salvamento y extinción de incendios. Eso quiere decir que intervenimos, somos la primera respuesta en el aeropuerto ante cualquier accidente o incidente en donde está relacionada una aeronave. Contamos con una unidad específica de la Administración Nacional de Aviación Civil, o ANAC. Tiene características propias de una unidad específica, lo que eso quiere decir, que nos permite arrojar y transportar los tres agentes extintores que necesitamos. Usar agua, espuma o polvo químico seco. Nos capacitamos diariamente, guardia a guardia, y eso está estipulado tanto en normativa nacional como en normativa internacional. La exigencia nacional está a través de la RAC 153, que es la Reglamentación Argentina de Aviación Civil, en donde, entre tantas cosas, nos establece en qué nos tenemos que capacitar, cómo es la capacitación y cuáles son los temas a capacitar. Y a través de la normativa internacional, a través del documento 9137 de la Organización de Aviación Civil Internacional. Los choferes específicos, más allá de tener su habilitación municipal, habilitación policial, tienen que realizar dos cursos más para poder operar estas unidades. Uno de ellos es el de chofer y motorista, que lo brinda la Escuela de Especialidades de la Suprema Federal de Bomberos, y a su vez tienen que tener el curso de unidad específica que les va a dar los lineamientos para poder manejar y operar este tipo de unidades. Dentro de las últimas intervenciones que tuvimos, se dio el despiste de una aeronave, un Lea Jet 60, que transportaba en total seis personas, dos pilotos y cuatro pasajeros, el cual, al despistarse por malas condiciones climáticas, terminó en Paño Verde o en el Pasto, y dieron intervención inmediata al Servicio Salmante de Extinción y Incendios de este aeropuerto, quien intervino dando una ayuda y una prevención en el lugar, dado que ni las personas, ni la aeronave, sufrieron daños de consideración. Estamos abocados a asistir y capacitar o ayudar en la prevención de incendios de la comunidad aeronáutica. Eso quiere decir que vamos a prestarle nuestra colaboración a todos los integrantes del aeropuerto, sean los hangares privados, sea la comunidad aeronáutica en sí del aeropuerto que tiene 2000, o la Administración Nacional de Avisión Civil o cualquier otro organismo, tanto oficial o privado, que lo solicite a esta jefatura. La División Riesgo Químico-Biológico tiene como misión y función lo que es la gestión proactiva de riesgos químicos, es decir, aquellas sustancias químicas peligrosas y agentes biológicos patógenos. La brigada tiene la dinámica de trabajo tratar de acudir a todos aquellos requerimientos que la sociedad necesita de la presencia de bomberos capacitados y entrenados y nosotros lo que hacemos es ver cuáles son estas necesidades. Por ejemplo, actividades como representan las tomas de muestras para poder determinar si hay algún agente contaminante o si los suelos presentan en alguna sustancia que sea peligrosa para la hora de tener que hacer alguna actividad de carácter industrial como así también en caso de que haya algún tipo de riesgo biológico porque hay presencia de agentes patógenos. ahí nosotros tenemos ya estipulados los procedimientos que vamos a usar. Nosotros, una vez que tomamos conocimiento de cuál va a ser el evento o la actividad a realizar sea una toma de muestras sea en carácter de prevención o de tener que actuar de manera proactiva. Pasamos a investigar ese caso evaluamos qué tipo de sustancia química peligrosa es en caso de que sean agentes químicos o en caso de que sean agentes biológicos vemos qué tipo de patógenos nos podemos llegar a encontrar o lo que tenemos que buscar vemos cuáles son los materiales que vamos a necesitar para poder trabajar hablo tanto de materiales como herramientas como también recursos humanos quienes van a ser los referentes y que están capacitados como para guiar ese trabajo evaluamos los niveles de seguridad que necesitamos los niveles de protección personal para poder llevar todos los equipamientos de protección personal individual y determinamos cuáles van a ser los procedimientos una vez que se acondiciona lo que requiera traslado se acondiciona de forma segura de manera que permita una manipulación en donde no se vea expuesto en ningún momento de su traslado ninguna persona nosotros nos ponemos en contacto y desde el lugar en donde se realizó la labor se traslada directamente sea a los laboratorios de análisis o donde lo disponga la autoridad judicial en caso de que tenga intervención judicial Nuestras actividades en los últimos años han tenido un aporte a la comunidad muy grande desde el momento en que pudimos estar a la altura de eventos como lo representó la pandemia nosotros constantemente estamos estudiando y capacitándonos y estando actualizados en las distintas problemáticas que van surgiendo y no solamente en lo que respecta a riesgo biológico también en lo que respecta a la parte de riesgo químico tener conciencia y tener noción de que muchas veces se manipulan y se trabajan sustancias químicas que si uno desconoce cuáles son los alcances y los riesgos que representan puede llegar a utilizarse de mala manera y esto genera puede generar algún daño tanto al medio ambiente como las cosas y nuestro foco hoy está en tratar de trabajar hacer una gestión integral cuando hablamos de gestión integral de riesgos está enfocado a eso a poder trabajar para la comunidad para donde estén involucradas estas sustancias o estos agentes ver desde qué punto nosotros podemos estar preparados y listos y qué podemos llegar a aportar para una mejor calidad de vida contribuir al medio ambiente que es algo que hoy por hoy creo que estamos todos involucrados conmigo lo que estamos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!